El�� de los niños Fuller El enfermo de la Patria El enfermo de la UHSU se pone a su lado Cuando uno cae se le recoge y se le levanta Esto es Y se que mi guardia Mi guardia Evgeniu Esta de cadena Apoyando Para el movimiento de Dios Que voy a ejercer De un gerenciario Quiero también agradecer mi granidurio a todos, a las autoridades que han disculpado a toda esa gente que está afuera, yo entiendo que aquí están fechas, hay mucha gente en el periodo cerebral que está en la cocina, los traigo en la contra y despeantar a todos los que de una manera o de otra mañana me han llamado a decir que no podemos asistir, pero está con España. Pero sí quisiera tener un último, este último canto que voy a decir, nada más para la muerte de la muerte de Dios, esto es lo que quiero, subidos en el amor de Dios. Es verdad que he tenido un poco bien recordados, me han olvidado, quería decir muchas cosas, pero caídas, enfermedades, soy un poco más, pero aquí estoy aquí, del hecho, subido un poco en el pecho de la muerte, querido la muerte. Gracias. 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 Gracias.